Yo te lo dije Ay, pa' fuera la pena Disfruta la vida, vivela bailando La noche está buena Ay, 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 ay Quejarse pa' qué Que nadie te impida Seguirla gozando y que arranque el bebé Ay, pa' fuera la pena Disfruta la vida, vivela bailando La noche está buena Ay, 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 ay Quejarse pa' qué Que nadie te impida Seguirla gozando y que arranque el bebé Prende 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 Que suene la sirena, nadie lo frena No importa si acto que le queda Comenzó la verbena, hoy se desordenaba Bajo el sol y la luna llena Demis se apodera Musica crazy que se en de cadera Tengo caliente que me desespera La bailo en la calle, también en la sirena Pura la cura, sube por mi pena Ay, pa' fuera la pena Disfruta la vida, vivela bailando La noche está buena Ay, 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 ay Quejarse pa' qué Que nadie te quita Seguirla gozando y que arranque el bebé Prende Prende Prende